¡Hola, hola! Hola, amigos, pues aquí andamos por Paturul. Andamos dándoles un chapuzón, pero está cansado de subir aquí. ¡Din que sí o no! ¡Ah! ¡Ya voy a caer! ¡Ay, cómo va! ¡Te la cara enterró! ¡Dame la mano! ¡No, no, no voy conmigo! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! ¿Cómo pueden ver, amigos? Aquí es muy bonito. Aquí andamos por Paturul. ¿Cómo se llaman esas piscinas, nena? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? La piscina en los chiles. ¡Ah! Bueno, como vieron, amigos. Ya la nena dijo el nombre de la piscina. Yo, porque no lo puedo decir. Miren. ¡Ah! ¿Vamos a tirar? ¿Vamos a tirar? A veces aquí pasa el... La tomada. La toma, va. Y ahí va, ¿honto? Vanera. ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Vamos a tirar? pero viene acá de pesca ¿con qué viene la pesca? con la raya ¿cuál? eso parece que así, parece que se va a notar el palito no crece ya bueno amigos como pueden ver pues aquí les tomamos un poquito de video para que ustedes miren qué bonitas se miran aquí en las piscinas y bueno pues así los veremos en el próximo si Dios nos lo permite como pueden ver miren está muy muy bonito los veremos en el próximo amigo feliz tarde lindo fin de semana chau